Empezando el día con unos deliciosos huevitos motuleños. Amiguitos, aquí andamos con el primo. ¿Qué pasa primo? ¿No te he esperado en la cámara en tu cara? No, no ahorita. Me gusta, me gusta molestar a la gente con la cámara. Amiguitos, estamos ahorita yendo a recoger nuestras cámaras. Entonces, mi cámara tiene un problema en uno de los lentes. Que el estabilizador se echa a perder. Entonces, cuando lo prendo, está sonando ahí bien raro el lente. Y ese cuesta $1,200 pesos arreglarlo, está bien. Pero tardan 20 días, entonces eso es un gran problema. Y por eso mismo no la voy a dejar arreglar. Le hicieron una limpieza del sensor y limpieza, mantenimiento en general. Lo cual, creo que no le hacía tanta falta, pero sí le hacía falta. Entonces, eso lo tuvieron el mismo día. Estuvo súper bien. Nos hicieron servicio especial muy amablemente. Porque les dije que no iba a estar mucho tiempo aquí en Mérida. Entonces, por eso se apuraron. Y se los agradecemos mucho. También mi primo se dedica a la fotografía, como les dije. Ahí aparece el Instagram del primo. Síganla, síganla, síganlo. Si necesitan trabajos de fotografía aquí en Mérida y Yucatán. O zonas cercanas y llámenlo. Llámenlo ya. Y pues nada, vamos por nuestras camaritas y a tomar muchos videos y muchas foticos. Miren, amiguitos, aquí es donde nos van a reparar las cámaras. Bueno, donde las repararon. Y pues si andan en Mérida. Este es muy buen lugar, ¿eh? De hecho, casi todo el mundo los trae aquí. Tiene muy buena reputación. Vamos para dinero. Amiguitos, amiguitos, ya tenemos ahora sí a Sonia de regreso. Sonia es la cámara, porque es Sony. Entonces, le decimos Sonia. El dron ya tiene nombre también. No les había contado. El dron es Giorgio. Giorgio, como lo compré en Italia, pues tenía que tener nombre. Nombre italiano y como que es un nombre súper común en Italia. Por eso le pusimos Giorgio al droncito. Que ayer estuvimos haciendo muchas tomas con el dron. Nos la pasamos muy bien. Y el dron le encanta a mi tío. A mi tío y a mi tía les encanta. Son felices cuando ven el dron. Y ya quieren comprarse uno. No sé qué tanta cosa. Ni lo van a usar, ¿no? Pero ya quieren comprarse uno. Entonces, nos la pasamos muy bien. Y el tío estaba fascinado viendo el dron. Y preguntando. Y que hasta dónde llega. Y que no sé qué. Y pues nada. Nos la pasamos bien. Como debe de ser. Y ahora, pues yo creo que vamos a ir a comprar algo para desayunar. Con el buen primo. Que aquí está el primo. Se los presento. Me presento por décima vez. Es nada más para molestarte el primo. Es bonito tener familia. Porque puedes molestarlos. Nada más te ríe el primo. Así de cuando te regresas a México. Me encanta el nombre de ese lugar. Bochito. Pues vamos a comer en este lugarcito. Que se ve bien bueno. Que tiene lechón. ¿Lechón y qué más tiene? Cochinita y asado. ¿Perdón? Cochinita y asado. Cochinita y asado. Pues aquí vamos a comer, amiguitos. Miren nada más esto, amiguitos. Una súper torta de cochinita pibil. Qué cosa. Qué cosa. Y obviamente, coquita de vidrio. Muchas gracias por traerme aquí, primazo. Muchas gracias. Y ahora sí. Como decimos en mi pueblo. Buen provecho. Seguimos con la comedera. Vean nada más estos taquitos que acaban de llegar. De cochinita pibil. Guau. Qué cosa tan rica. Súper bien. Y ahora es hora de un postrecito en el Oxxo. ¿Qué será? ¿Qué será? Hay una cosa que se llama Baby. Que es como una bebida de chocolate. Y es muy buena. Y cuando yo era pequeño. Tenían algo que se llamaba Soldado de Chocolate. Que era muy parecido a eso. Y me súper encantaba. ¿Ya no lo hacen? Y pues ahora tenemos el Baby. Que según mi recuerdo es bastante parecido. El sabor. Aunque sí era mejor. Soldado de chocolate. Calamardo en el Oxxo. Amiguitos. Acabamos de salir del dentista. Que fui con mi tía y una amiga suya. Y yo también me rehusé los dientes. Me dice el dentista que todo bien. Y ahorita estoy buscando la casa de un amigo. Que vive en este lugar. Y pues no sé exactamente dónde es. Es allá. Ahorita. Ahorita seguimos platicando. Y se los presento. Oigan. Yo estoy en casa de mi amigo Pepe. Y les presento a Cocoa. Ven qué guapa está. Cocoa. Qué guapa eres. Qué guapa eres. Esa carita. Y sus ojitos. Vean eso. Sí, súbame la panza. Quiere pancita. Quiere pancita Cocoa. Ay, ay, ay. El puntito de la pata loca. El puntito de la pata loca. Ay, no puede ser. No. La pata tiene vida propia. No. Amiguitos. Les presento a Pepe. Es un amigo de ya muchísimos, muchísimos años. Que nos conocemos en la Ciudad de México. Él es originario de allá. Pero tiene familia aquí en Mérida, al igual que yo. Y pues vino para acá. Aquí viene Manuel, el precioso Manuel. Vean esos ojos de Manuel. Qué hermosos ojos tiene. Y pues nada, obviamente si iba a venir aquí a Mérida, tenía que visitar al buen Pepe. Nada más que yo no sabía que ya tenía familia, hijos, perro y todo. Muy extraño, muy extraño. La vida cambia, amigos. Evoluciona. Evoluciona, exactamente. Muchas gracias, Pepito, por darte el tiempo. Oigan, buenísimo ese letrero de Interlingua. Muy para los yucatecos. Dice, si confundes tu touch con tu touch, mejor ven a vernos. Interlingua. Explicación de ese anuncio. Bueno, tu touch es tocar en inglés. Y tu touch es tu de pertenencia. Y touch es ombligo en maya. Y eso me gusta mucho que en Mérida usan muchísimas palabras en maya. Y es parte de la cultura. ¿Cuál era el de axila, primo? Chic. Chic. Chic es axila. Si tienes el pelo rizado, es mulish. Mulish. El pelo hace como mulish. Ajá. Yo solo me sé pelar. Es la única que me sé. Es un insulto. Es un insulto. Entonces, no lo digan, amiguitos. Mérida usan muchas, muchas, muchas palabras y frases en maya. Y eso me encanta. Y me gustaría aprender maya, ¿eh? Estaría chido. Si me llegara a mudar a Mérida, que estaría muy padre. Yo creo que sí me metería a estudiar maya. El primo estaba aprendiendo también. Pero ya, ya lo dejó ahorita por diferentes actividades. Pero estaba estudiando. Amiguitos, miren nada más. Ya estoy de vuelta en casa de la tía y está haciendo una hojaldra yucateca. Ajá. Qué cosas. Se ve bien rica. Esto no tiene idea de lo delicioso que es. Y de por sí es muy rico. Pero la que hace mi tía, oh hermanos míos, es muy, pero muy buena. Oigan, vean nada más qué rico se ve eso. ¿Eh? Si la tía se la sabe, ¿eh? ¡Guau! Oigan, así quedó la hojaldra. Vean qué cosa tan rica. Oigan, ya estoy hablando con mucho acento yucateco. ¿Qué pasa? Basta, Riquen, basta. Miren, aquí ya está servidita. Qué cosa tan rica. Muchas gracias, tía. Bien buena que se ve esta hojaldra. Amiguitos, seguimos de pata de perro como debe de ser. Vamos a este lugar que se llama Jardín Balbuena. Y no es del DF. Voy aquí con la tía y su amiga. Y vamos a ver qué. ¿Qué comemos el día de hoy? Oigan, pues ya me llevó mi brother a casa de la tía. Y pues me agarró un sueño, pero de aquellos, ¿eh? Me acosté en la maca, que es donde estoy durmiendo en estos momentos. Ahí me eché como una media horita, una hora aproximadamente. Y la tía dijo, vámonos a cenar. Y pues ni modo de decir que no, ¿no? Pues bueno, pues ya nos vinimos aquí al restaurante este que les mostré, que se llama Jardín Balbuena. Que casualmente uno de mis primos me lo había recomendado hace unos días. Y pues ya, felices y contentos, a punto de cenar. Estamos aquí con unas amigas de la tía. Y vamos a ver qué es lo que pedimos el día de hoy. Que seguramente va a ser algo muy, pero muy bueno. Amiguitos, vean nada más esto. Qué cosa tan rica. Ya estoy aquí como que peleándome con el micrófono y el viento y todo. Porque hay un buen de viento. Estoy tratando de cubrir lo del viento porque está cañón. Pero bueno, aquí están nuestros taquitos. Se ven súper buenos y vamos a disfrutarlos muchísimo. Y ahora sí, buen provecho. Oigan, pues ya estamos de vuelta en casa de la tía. Y pues nos la pasamos muy bien, comimos muchísimo. Todos estamos súper, súper llenos. Y el día de mañana nos vamos a estar yendo a progreso. Y pues van a ir varios de las tías, de los primos. Y nos la vamos a pasar muy, pero muy bien. Mientras tanto, si llegaron a esta parte del video, pongan en los comentarios la palabra paseo. Pero pónganlo de una forma discreta para que nadie sepa cuál es la palabra secreta del día de hoy. Y por cierto, si quieren ver otro video, les recomiendo que vean este que aparece ahora en pantalla. Que según el algoritmo de YouTube, es el mejor que pueden ver en estos momentos. Nos vemos en el próximo videíto. Bye, bye. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!